Lo que hemos venido trabajando esta semana en matemática, a ver, Gabrielita, ¿qué recuerdas que hemos hecho en matemática? La clase pasada, lo que estamos trabajando, ¿te acuerdas? No hay problema, si no te acuerdas, ya yo le pregunto a otro niño, no hay problema, podemos olvidar, yo a veces me olvido las cosas también. ¿Te acuerdas, Gabrielita? ¡29! Ajá, los números hasta 29, pero estábamos comparándolos, ¿cierto? A los que han llegado recién les digo, no sé por qué, no me puedo ver ahí en la cámara, está activada aquí, pero no sé qué pasa. Pero bueno, lo importante es que me escuchan. Bien, el número 29, quiero que abran para empezar, por favor, estábamos comparando los números hasta el 29, el libro, que no terminamos, nos quedó un pedacito por hacer para terminarlo allí y luego iría a unos ejercicios en los que me van a ayudar ustedes a resolver. Página 71, a ver, voy a compartir la pantalla. Página 71 del libro. A ver, voy a compartir ahorita la pantalla. Ajá, muy bien, ahora sí ya lo pueden ver, ¿no? Ustedes no me pueden ver a mí, pero ven la pantalla y yo los veo a ustedes. Por ejemplo, veo ahorita que Anael está pasando las hojas, ¿cierto? Buscando el ejercicio. Ajá, yo sí los puedo ver, ¿ah? Así que estoy viendo si están atentos, si están escuchando la clase. Ajá, ahí veo a Felipe, está con su gorrito azul, ¿no? Y él está viendo su libro también. Muy bien, perfecto. Los veo muy atentos. Bien, nos quedamos en la página 71. A ver, vamos a poner, algunos seguro ya lo han terminado, ¿no? Porque quedó pendiente solo esta parte de aquí y la de abajo. A ver, voy a preguntar. A ver, vamos por arriba o por abajo, vamos por abajo. La lista desde abajo. Arad, Arad, ¿has terminado la página 71? ¿La realizaste? Si no la realizaste, está bien también, porque no mandé a hacerla, ¿no? Pero sí lo hiciste. Sí, no la realicé. Ya, ok, entonces. Mira, en la actividad 3, Arad dice, completa los números que faltan. Ahí completamos los números del 10 al 29. ¿Cierto? ¿Lo hiciste, Arad? ¿Sí? ¿Qué? Completaste los números ahí donde dice, completar los números del 10 al 29. Aquí, mira, en este lado. Ok, entonces ahora me vas a responder unas preguntitas. Bien, en la primera pregunta dice, Arad, ¿cuál es el antecesor? El número que está antes del 13. ¿Qué número está antes del 13? Puedes ayudarte aquí, con esta tabla de números que está aquí. ¿Quién está antes del 13? ¿Qué número colocaste aquí? 12. 12, excelente. Ahí todos han colocado y si no lo han hecho, lo colocan ahorita. Ponen el 12 y aquí al costado vamos a escribir el número 12. Que empieza con la sílaba DO, que tú ya conoces, ¿cierto? DO. Está de DID DO y luego C. DO-C. La C todavía no la conoces, pero ya con la lista que te mandé has estado escribiendo y practicando, ¿no? Bien, entonces ahora me ayuda Josué. Josué. A ver, Josué. Mientras tanto los demás están atentos y corroborando. Sí, el resultado que te dice tu compañero es el mismo que tú has colocado, porque capaz es otro el número que tú has colocado. Entonces hay alguien ahí que se equivocó y debemos llegar a la solución. A ver, Josué. Josué, ahí hay una pregunta que dice, ¿cuál es el sucesor de 25? El sucesor es el número que está después de 25. ¿Quién está después de 25, Josué? Está. C y la E. No sé. ¡26! Muy bien. Estoy solo con Josué, los demás apagan sus audios. Estoy escuchando voces por allí. Muy bien, Josué. 26, el 2 con el 6. Todos colocaron así, ¿no? ¿Cierto? Ian, ¿colocaste el 26, el 2 con el 6? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y ahí al costado, Josué e Ian y todos los demás, hemos colocado el número 26. Tilde en la E, por favor. Chicos, por favor, miren, los números a partir del 20 al 29, empiezan con la palabra 20. 20 no, 20. Ahí hay una I, ¿ah? ¿Bien? Escriban esa I, no se vayan a olvidar. Muy bien. Ahora me ayuda, Anael. Anael. Luego hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el antecesor? La palabra antecesor viene de antes. ¿Quién está antes del número 28, Anael? ¿Qué número colocaste allí? 27. Muy bien, Anael y todos los demás tienen que haber colocado el número 27. El 2 con el 7, dos decenas y siete unidades. ¿Bien? Y ahí al costado hemos escrito 27, 27. ¿Bien? Ahora me ayuda, Daira. Daira. Hay otra pregunta ahí, Daira, que dice, la última pregunta. ¿Cuál es el sucesor, el que está después del número 20? A ver, mira en tu tabla, o si te acuerdas. 21, 21, 28. Excelente, Daira. 21 es el número que se forma de juntar el 2 con el 1, el 21. Excelente. Y ahí al costado hemos escrito el número 21. Recuerda que todos estos números van agarraditos de la mano, ¿ah? No es que 20 va a un lado y 6 al otro lado, 20 a un lado y 7 a otro lado. No, 26, 27, 21. Bien, ahora me ayuda Micaela. Todos los demás ya seguro han hecho ese trabajo y si no, lo están haciendo en estos instantes, ¿no? Muy bien, veo trabajar ahí a Luna. Ajá, Yusef también, lo veo, Gabrielita también la veo agachada, trabajando. Ajá, y vamos a estar por allí. Ajá. A ver, activen sus cámaras, los que están desactivadas las cámaras. Yo no he activado mi cámara, no porque yo quiera. Supuestamente está activada aquí, lo que pasa que no sé qué sucedió. Y no puedo verme. Ni ustedes tampoco. A ver, entonces, ahora me ayuda Micaela. ¿Bien? Micaela, nos vamos al ejercicio número 4. Estamos aquí, casi al finalizar de esta hoja. Micaela, ahí dice, descubre en cuánto aumenta o disminuye cada secuencia. Micaela, quiero que me digas los números que ves aquí. ¿Qué número es este primero que está aquí? Veinte. Veinte. ¿Qué más? Veintitrés. Excelente. ¿Siguiente? Veintiséis. Muy bien. ¿Y el último? Veintinueve. Ajá, muy bien. Bueno, chicos y Micaela, aquí nosotros tenemos una secuencia. Tú y tú con tus compañeros ya han trabajado secuencias. Pero ahora hay que descubrir. Primero, Micaela, si tengo el número 20 y luego me voy al 23 y del 23 me voy al 26 y del 26 me voy al 29. Micaela, ¿los números están primero aumentando o disminuyendo? ¿Están creciendo o siendo más pequeños? Están creciendo. Ajá. Y al crecer recuerda que le poníamos al patrón el más, ¿cierto? Más. Muy bien. Ya sabemos que es más aquí. Están creciendo los números. Pero ¿de cuánto en cuánto estará creciendo Micaela? Más tres. Excelente. Veinte. Más tres. Entonces, ahí arriba vamos a poner el patrón. Más tres. Veinte. Más tres. Veintitrés. Veintitrés. Más tres. Veintiséis. Veintiséis. Más tres. Veintinueve. Excelente. Muy bien. Gracias, Micaela. Ahora me ayuda Daniel. Gracias. Gracias. Danielito, ¿me ayudas? Y prende tu cámara, Daniel. Daniel, ¿estás allí? Y ahora sí. Muy bien, Daniel. Mira, ahora quiero que veas, estamos ya casi ahí en el último ejercicio. Mira, Daniel, aquí donde estoy enseñándote, estoy moviendo la manito ahí en el último ejercicio. ¿Qué número es este, Daniel? Es el dos con el nueve. ¿Qué número forma? Veintinueve. Excelente. ¿Y aquí qué número tengo? El siguiente. Veintisiete. Excelente, Daniel. Muy bien, te felicito. Y del veintisiete, ¿qué número está aquí? Veinticinco. Muy bien, excelente. Y el último, ¿qué número es? Veintitrés. Excelente. Ahora, mira, veintinueve, veintisiete, veinticinco, veintitrés. Quiero que observen y me digas si el número está creciendo o está disminuyendo. ¿Se está haciendo más grande o más chiquito? Se está haciendo más chiquito. Más chiquito, ¿no? Veintinueve, luego se va el veintisiete, se hace más chiquito y luego el veinticinco más chiquito y el veintitrés es más chiquito. Y sabemos que cuando disminuye le ponemos menos en el patrón. Estamos restando, estamos quitando ahí. ¿Bien? Entonces le ponemos menos. ¿De cuánto en cuánto está disminuyendo, Daniel? ¿De uno en uno? ¿De dos en dos? ¿De tres en tres? ¿De cuánto en cuánto crees? ¿Veintinueve lo tengo aquí? ¿De dos en dos? Ajá, y baja el veintisiete. Le hemos disminuido menos dos. Entonces todos hemos colocado, vamos a colocar menos dos, menos dos y menos dos aquí arriba. Recuerda que ese es el patrón que te indica, el patrón o el modelo que te indica a ti a seguir la secuencia. ¿Bien? ¿Ok? Excelente, Daniel, te felicito. Has hecho un buen trabajo. A ver, van a levantar la mano los que ya acabaron. Voy a empezar. Recuerden que yo tengo ahorita una pantalla chiquita de ustedes. Entonces los veo de cuatro en cuatro. Si no los logro ver a todos, lo voy a pasar a todos. ¿Está bien? Muy bien. A ver, Micaela, Ian y Anael, ¿acabaron? Levanten la mano el que acabó. Ajá, muy bien. Anael, estás trabajando, ¿no es cierto, Anael? ¿O terminaste? ¿Terminaste, Anael? Sí. Ok, terminaron este grupo de niños. Pregunto ahora. Levante la mano si Daniel, Arad, Leonardo e Ian terminaron. Ian terminó, Daniel también, Leonardo también, Arad también creo, ¿no? ¿Tú también, Arad? Sí, ¿no? Arad, ¿acabaste? Ya, igual estoy esperando que acá venimos, pero no hay problema, ¿está bien? Ahora, a ver, a ver, quiero que nadie se me pase un ratito. Ajá. Daniel, Arad, ¿siguen trabajando los que no lo hicieron? No hay problema, porque no dije que lo hicieran, pero si lo hicieron bien. Pero si no lo hicieron, lo estamos haciendo en este momento. Etiel, ¿acabaste, hija? ¿Qué estás haciendo? Vamos a extender y a llevar. Ah, ok. Estefano, Esteban, Eliana y Yusef, levanten las manos si acabaron. Ajá. Muy bien. Eliana, ¿acabaste, hija? Lo veo, Estefano levanta, Esteban también, Eliana también y Yusef también, ¿no? Muy bien. Gabriela, Luna. Josué, E, a ver, ¿quién más está acá abajo? No, yo lo veo. Gabriela, ¿acabó? Luna acabó, Josué acabó. Excelente, muy bien. A ver, voy a ver quién más está por acá. Hay alguien, pero no sé, no está la gente ahí. ¿Daira, ¿acabaste? Sí. Muy bien. Antonella, ¿tú? ¿Berenice? Sofía acabó también. Ajá. Mi, entonces, entonces llegó muy tarde. ¿Quién llegó muy tarde? Antonella. Antonella. Antonella, ¿tú eres Antonella? Antonella. Sí. Ah, ya, no hay problema, Antonella, lo vas haciendo, ¿está bien? Bien. Entonces. Berenice. Ah, Berenice. Sí, ya también. ¿Berenice lo acabaste? Sí. No sé qué pasó acá. Necesito. A ver. Ajá, ahora sí. Muy bien. Ahora sí voy a mostrar la actividad. Ya terminamos el libro. Voy a mostrar la actividad que vamos a trabajar ahorita. Es un PPT que me van a ayudar a realizar ustedes. ¿Bien? Entonces, me quedé, a ver, ¿en qué número me quedé? Dice comparación y orden. A ver. No sé qué pasó aquí. Ahora sí. Comparación y orden de números número dos. Bien. A ver, me va a ayudar. Me quedé Josué. A ver. ¿Quién me quedé? Me ayudó Micaela. Daniel también. Sofía, ¿no? Sofía, te toca a ti, ¿no? No te llamé todavía. Bien, Sofía. Sofía, me vas a ayudar. Sofía. A ver, vamos a ver aquí, Sofía. Sofía. A ver, acá están los signos. Signo mayor, menor o igual. Este de aquí, Sofía. Mira. El que tiene la boca abierta, el cocodrilo. Lo ponemos porque el cocodrilo tiene una boca muy grande, ¿cierto? Mira, la boquita del cocodrilo está abierta hacia la izquierda, si tú ves, ¿no? En la pantalla. Ese es el número. ¿Qué número es este? Mayor. Mayor. ¿Estoy con Sofía? Sofía, me contestaste tú, si no. Ok. Nadie más que Sofía me contesta. Muy bien, Sofía. Mira, ahora este de aquí. Estas dos rayitas pequeñas que están de color rosado ahorita. ¿Qué signo? ¿Cómo se llama ese signo? Igual. Igual, excelente. Y mira ahora nuevamente la boca del cocodrilo, pero ahora está abierta hacia el otro lado, hacia el lado derecho. ¿Qué signo es este? Menor. Menor. Muy bien, gracias, Sofía. Ahora me ayuda Leonardo. Leonardo. Muy bien, acá me va a ayudar Leonardo e Ia. Leonardo e Ia. Mira, Leonardo va a tener este primer número. Mira, ahora ya no está el número, pues, no, en números, cifras, como trabajamos, sino que está con las torres y los cuadraditos, ¿recuerdas? Que eran las unidades y las decenas. ¿Recuerdas eso? A ver, Arad me está levantando la mano, me parece, aquí Leo. Arad, ¿algo me quieres decir? Arad. A ver, bien. Entonces, Leonardo, vamos contigo, Leonardo. Recuerdas que aquí están las unidades y aquí están las decenas. Primero, ¿cuántas unidades sueltas hay aquí, Leonardo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Siete! A ver, cuenta de nuevo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Seis! ¡Seis! ¡Excelente! ¿Y cuántas torres, cuántas decenas hay aquí, Leonardo? ¡Dos! ¡Dos! ¡Excelente! Entonces, si yo tengo dos decenas y seis unidades, ¿qué número formo? ¡Dos con el seis! ¡Ajá! El dos con el seis. ¿Qué número es el dos con el seis? ¡Veintiséis! ¡Excelente, Leonardo! Ahora me esperas un ratito. ¡Ian! Mira, Leonardo, yo le doy el número veintiséis, ¿ah? Leonardo, tú tienes el número veintiséis. ¡Ian! Ahora mira tú. ¡Ian! Quiero que me digas cuántas unidades hay aquí. Sueltas, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! ¡Excelente, Ian! ¿Y cuántas decenas hay aquí? ¡Una! ¡Una decena! Muy bien, Ian. Y si yo junto una decena con seis unidades, ¿qué número obtengo? ¡Dieciséis! ¡Dieciséis! ¡Excelente! Ahora, a ti te he dado ese número. ¿Está bien? ¿El dieciséis? ¡Ian! Leonardo, ¿tú qué número tenías? ¡El veintiséis! ¡Excelente! Ian, ¿tú qué número tienes? ¡Dieciséis! Muy bien. Y si yo pregunto, ¿quién tiene el número más grande allí? ¡Leonardo! ¡Ajá! Muy bien, Ian. Leonardo, tú tienes el número más grande. Por lo tanto, entonces, muy bien han participado los dos. Les agradezco, pero todavía no hemos acabado. ¡Ah, mira! Quiero que sepas esto. Acá tengo el número veintiséis y aquí el dieciséis. Por lo tanto, yo digo, veintiséis es mayor, menor o igual a dieciséis. ¡Mayor! ¡Mayor! ¿Y cuál es el signo mayor? A ver, dígame los dos. ¿El primero, el segundo o el tercero? ¡Primero! ¡Muy bien, Ian! ¿Cuál es, Leonardo? ¡Sí! Leonardo, ¿cuál es el signo? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¡El primero! ¡El primero! ¡Muy bien! ¡Excelente! Mis dos chicos que me han ayudado. ¡Excelente! Nuevamente, Arad, me está levantando la mano. Creo que estás... Arad, ¿quieres participar o me quiere... O capaz estás machucando algo y no te has dado cuenta. Estás haciendo clic de algún... Y veo que me levantas la mano. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ahora me va a ayudar! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Berenice y Esteban! ¡Berenice y Esteban! Espero que no me esté pasando a nadie. Ya está Leonardo, ya está Ian. ¡Ajá! ¡Ahora me ayuda Berenice y Esteban! ¡Ajá! Nos vamos ahora al siguiente ejercicio. ¡Muy bien! A Berenice yo le voy a dar este primer número. Recuerda que esta torre representa un número, ¿cierto? Berenice, ¿cuántas decenas hay aquí? ¿Cuántas torres? ¡Diez! ¡Diez! ¡Berenice! ¿Qué número tengo aquí? ¿La torre qué número representa? ¡Diez! ¡Diez! ¡Excelente! Entonces, Berenice se va a quedar con el número diez. Esteban, ¿cuántas decenas hay aquí, en la segunda parte? ¿Cuántas torres más mi, 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 ¿cuántas? ¡Dos y cero! ¡Veinte! Dos, dos decenas, ¿no? ¿Qué número es dos decenas? Si sumo diez más diez, ¿qué número es? ¿Qué número me da Esteban? ¡Veinte! ¡Veinte! Entonces Esteban tiene el número veinte. Berenice, ¿tú qué número tenías? ¡Diez! ¡Diez! ¿Y Esteban qué número tiene? ¡Veinte! ¡Diez! ¡Veinte! Berenice tiene este de aquí, una torre, son diez, y Esteban tiene dos torres, que son veinte, el número veinte. Muy bien, entonces yo tengo que decir esto. ¿Quién tiene el número más grande, Berenice o Esteban? ¡Yo! ¡Ajá! Berenice, ¿quién tiene el número más grande, tú o Esteban? Muy bien, Berenice. ¡Esteban! ¡Mí, yo! ¡Esteban! Esteban tiene el número más grande. Entonces yo digo, diez es mayor, menor o igual que veinte. ¿Qué signo uso aquí? A ver, los números. ¡Menor! ¡Menor! ¡Ajá! ¡Diez! ¡Diez es menor! ¿Y cuál es el signo del menor? ¡Para ir, para ir, para ir! Esteban, escucho ratito. ¿Cuál es el signo del menor? ¿Este de aquí, el primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál, Berenice? El segundo. El segundo, así. ¿El segundo? Seguro, este de aquí. A ver, ¿tú qué opinas, Berenice? ¿Está bien? Estoy haciendo. ¿Está bien, Berenice? ¡Ajá! ¿Es correcto eso? ¡Diez es menor que veinte! Y mira, se cumple que la bocota abierta, a ver, escuchamos, se cumple que la bocota abierta, la bocota más abierta siempre va a ir al número más grande, recuerda esto, para que compruebes luego. Bien, ahora me va a ayudar Luna y Etiel, Luna y Etiel. Mientras tanto, a ver, voy a mirar qué están haciendo los demás, tienen que estar atentos. Los demás, a los que llamo, están practicando, pero ustedes también, están corroborando. Están viendo si está bien o mal, puede que se equivoquen, y ustedes pueden levantar la mano y decir, se equivocó, está bien, o está mal, ¿está bien? Muy bien, porque en cualquier momento voy a preguntar, ¿ah? Voy a preguntar a cualquiera de ustedes. ¡Ajá! A ver, ¿está bien el ejercicio? Les voy a preguntar para ver si están atentos, ¿ah? Luna y Etiel. Luna, dime, a ver, cuenta con ustedes. ¿Cuántas unidades hay aquí? Mira, aquí solo hay unidades, en este lado sí hay decenas, y hay unidades sueltas también, ¿cierto? ¿Cuántas unidades hay aquí? 10. No, a ver, cuenta de nuevo, hija. ¿Cuántas hay? ¿Quién, el otro, tiene el color? No, solo aquí en este de acá, solo aquí. ¿Cuántas había, Luna? A ver, parece 10, claro, capaz te confundes porque está el tamaño de la torre. Lo que pasa es que las unidades lo he separado y hay un espacio, por eso parece el tamaño de la torre. A ver, mira, vamos a contar ya. Uno, dos, nueve, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Muy bien. Uy, se movió. Muy bien, ahí está. Las nueve, ¿ya? Estuvo listo. Se fue la otra, a ver, vamos a ver, aquí se fue, más acá. Ahí lo vamos a dejar, no lo voy a morir. A ver, borrar. A ver, ahora sí. Luna, tú tienes nueve unidades, recuerda. Ahora me voy con Etiel. Etiel, ¿qué número es este? Mira, ¿cuántas unidades hay y cuántas decenas hay aquí? ¡15! No, primero dime, ¿cuántas unidades sueltas aquí? ¿Estos cuerdas? ¿Hay cinco? ¿Cinco? ¿Cinco unidades? ¿Y qué son unidades? ¿Y qué número forma? Se forma 15. El 15, excelente, muy bien. Entonces, ¿quién tiene el número menor, el más chiquito? Etiel o Luna? Luna, Leona. Lunita, Lunita le tocó el número más pequeño y a Etiel le tocó el número más grande. Ahora vamos a colocar los signos. Dice, nueve es mayor, acá está el signo mayor, es menor o es igual a 15, que me dice Etiel que tiene. ¿Qué colocamos? A ver, Berenice, ¿te quiere escuchar? Perdón, este, Luna, discúlpame. Luna. Luna. Luna, ¿9 es mayor, menor o igual que 15? Menor. Menor, muy bien. A ver, chicas, ¿y cuál es el número menor? ¿El primero, el segundo o el tercero? A ver, digan las dos. ¿Cuál es el menor? El segundo. El segundo, este de aquí, ¿cierto? Entonces lo voy a mover para acá. Bien, y ahí quedó, excelente. Ahora me ayuda, los demás están trabajando, voy a preguntarles ahorita. Me ayuda Hugo y Yusef. Hugo y Yusef. Ya. Ajá. Muy bien. Hugo, Hugo, dime aquí, ¿cuántas unidades sueltas y cuántas decenas tienes aquí? Dos. Hugo, ¿cuántas unidades sueltas tienes aquí? Once. No, Hugo, estamos aquí, ¿ah? Estamos en la primera parte. ¿Cuántas unidades sueltas hay? ¿Cuántos cuadraditos azules hay allí? ¿Cuántos cuadraditos azules hay allí? Dime, Hugo. Once. No, uno. Uno, excelente. ¿Y cuántas torres, cuántas decenas ves allí? ¿Cuántas? Dos. Dos. A ver, le voy a preguntar a, a ver, a ver, a Sofía. Sofía, ¿es verdad que hay una unidad suelta y dos decenas? Sofía. Hugo dice eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí, Sofía, o no? Mi, disculpe, no, no, no podemos apreciar la pantalla. ¿No? Ahora sí. A ver, Sofía, responde. Sofía, Hugo dice que aquí hay una unidad suelta y hay dos decenas, ¿es correcto? ¿Hay una unidad suelta y dos decenas, es cierto o no? Veintiuno. Ajá, veintiuno. Entonces quiere decir que sí hay una unidad y dos decenas, excelente, muy bien, Sofía. Ajá, muy bien, ahora, Yusef, Yusef, a ver, Yusef, ¿cuántas unidades sueltas hay aquí? Tres. Tres, ¿y cuántas decenas? Una. Una decena, ¿qué número has formado allí? Una decena y tres unidades. Trece. Trece, excelente. Entonces, Yusef, tú tienes el número trece. Y Hugo tiene el número, Hugo, ¿qué número formabas aquí con una unidad suelta y dos decenas? Veintiuno. Veintiuno, excelente. ¿Quién tiene el número más grande, Hugo o Yusef? Hugo. Hugo tiene el número más grande, ¿cierto? A Yusef le tocó el número más pequeño. Entonces decimos, el número veintiuno que le tocó a Hugo es mayor, menor o igual. El número que le tocó a Yusef, que es trece. ¿Es mayor, menor o igual? Mayor. Ajá, veintiuno es más grande. Viendo ahí nada más, mira, tiene una torre más, por lo tanto gana. ¿Cuál es el número, el signo mayor? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero. Ajá, el primero. Entonces los vamos a mover por aquí. Muy bien. Y ahora sí nos vamos al último, me parece. Bien, ahora sí me ayuda Antonella y Eliana. Antonella y Eliana. Antonella, soy Antonella. Hola Antonella. Antonella, mira aquí, acá tienes cinco unidades. A ver, dímelo tú. ¿Cuántas unidades sueltas tienes aquí, Antonella? Estos cuadraditos, ¿cuántos hay? Cinco unidades. Cinco unidades, excelente. Y aquí, ¿qué tienes, Antonella? Acá, ahí hay lo mismo de diez unidades. Ajá, ¿cuántas torres, cuántas decenas hay aquí, Antonella? Dos. Dos. Entonces Antonella tiene dos decenas y cinco unidades. ¿Qué número me da? ¿Qué número me da, Antonella? Y yo tengo... Veinticinco. Ajá, si yo tengo veinticinco y tengo... Y tengo cinco unidades, me da el veinticinco. Excelente. Ahora me va a ayudar... A ver, Eliana. Eliana, ¿qué número tienes aquí? A este lado. Eliana. Eliana, ¿cuántas unidades tienes aquí? Cinco. Cinco, muy bien. ¿Y cuántas decenas tienes aquí? Dos. Dos. ¿Qué número forma si tienes dos decenas y cinco unidades? Veinticinco. Veinticinco. Y si yo pregunto, ¿quién tiene el número más grande? Eliana o Antonella. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Eliana, ¿qué número... ¡Guau! Eliana, ¿qué número tienes tú? ¡Igual! Ajá, ok. Antonella tiene veinticinco. Igual. Y Eliana tiene veinticinco. ¿Cuál es el signo igual? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo es cajita. Antonella, ¿cuál es el signo que debo colocar? Si los dos números son iguales. ¿El primero, el segundo o el tercero, Antonella? El tercero. Ajá, el tercero es este, ¿cierto? Muy bien, lo voy a jalar entonces y lo voy a llevar aquí para decir que veinticinco es igual a veinticinco. Muy bien. Ahora, nos quedan unos pocos minutos. Voy a trabajar con... Estefano, Estefano, muy bien, Estefano, quiero que me ayudes aquí. Estefano, mira lo que dice acá. Diecisiete es mayor que... Dime un número. Un número que quieras colocar a este lado. Por ejemplo, ahí está el número uno ahorita. ¿Quieres poner un número, Estefano? ¿Qué número pondrías? ¿Qué número es mayor que diecisiete? Para que se cumpla que diecisiete es mayor que... Acá vamos a colocar un número. Dime, Estefano. Veinte. A ver, pero diecisiete es mayor. O sea que diecisiete tiene que ser más grande que un número aquí que vas a colocar que sea más pequeño. No puedes poner un número más grande. Un número más pequeño que diecisiete. A ver, dime cualquiera. A... Diez. Diez. Entonces vamos a subir con esto, haciendo clic aquí. Ajá. Muy bien. Entonces mira, Estefano dice que diecisiete es más grande o es mayor que diez. Estará bien allí. A ver, a ver, a ver. ¿Quién me ayuda? ¿Me va a ayudar? Felipe. Felipe, ¿está bien lo que dice Estefano? Estoy con Felipe. ¿Qué le llamo más? Felipe, dice Estefano que el número diecisiete es mayor o es más grande que el diez. ¿Está bien o no? Sí. Sí, excelente. Ahora mira lo que dice acá. Diecisiete. Gracias, Estefano. Diecisiete es igual a qué número, Felipe? Felipe, ¿qué número pongo aquí, Felipe? Diecisiete es igual a qué número? A diecisiete. A diecisiete. Entonces coloco ahí. A ver. Muy bien, ahora sí, se cumple que diecisiete es igual a diecisiete, ¿cierto? Muy bien, ahora me ayuda, Gabrielita. Se nos está por cortar, ¿bien? Gabrielita, ¿estás ahí? ¿Qué número? ¡Aquí está! Ok, Gabriela dice diecisiete es menor que... ¿Qué número debo poner aquí? ¿Qué número debo poner aquí? ¿El veinte? ¿Qué número pongo? ¡El veinte! Ajá, el veinte, muy bien. Chicos, nos vemos en la próxima clase, está por cortarse. Ahí está, ajá. Diecisiete es menor que veinte, es más chiquito que el número veinte. Muy bien, Gabrielita, los felicito. ¡Gracias. ¡Apagando!